Escucha esta canción, suena a continuación, intentando mejorar el sonido Vamos a ir formación, suenan a partir de hoy, no es otro sábado De lo mismo, bandas al héroe, llamada al héroe, bandas al héroe, llamada al héroe Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro programa de llamada Unders Con los amigos de Cuyahorses Chau! 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 ¡Gracias por ver! 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 No pasa cualquier cosa. Muy raro, ¿no? Lo dije por un corte. No. A ver, a ver, a ver. Sigamos con el último. Vamos. Hoy puedo ver esas sombras en color. Pudo aquí, paso el tiempo soñando. Pudo ser, nieve, sol y lágrimas. Pudo estar, traspasando el umbral. Me acerqué, despegado y sin color. Pudiéndome, lento, frágil, silencioso. Pudo ser, fiel y adicto a tus miedos. Pudo estar, en cada paso que des mal. Yo quiero convertirme en algo que deslumbre. Tu hermosa piel nocturna. Tu rabia tan profunda. Tu pelo rojo ardiente. Tu sombra y humedas. No. 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 algo que deslumbre, tu hermosa piel nocturna, tu rabia tan profunda, tu fuego rojo ardiente, tu suave humedad, yo quiero convertirme en algo que derrumbe, las ánimas ocultas que la vida me suplente, que me lo dejan pensar, que me lo dejan volar, yo. ¡Gracias! 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 ... Bueno, eso fue todo. Seguimos en Llamada Under por Gira Mundo TV Con los chicos, a ver si me sale el nombre Kujan Horsels Bueno, ¿cómo andan chicos? Preséntense ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Víctor Tapia es mi nombre, baterista ¿Qué tal? Buenas noches Soy Luis Arias en bajo En guitarra y voz Eduardo Novak Pablo Virgas en guitarra principal Mi amigo personal Bueno, chicos, cuéntenme un poco la banda Sin nervios Sé que es una banda que hace poco que están Más o menos hace cuánto Y ya 16 años llevamos Ah, ya sabías que es una banda nueva 6 meses, como mucho 6 meses, más o menos en febrero, febrero, marzo 6 meses o 5 Sí, sí, poquito, poquito Es un rejunte de bandas No, pero en realidad nació Fuera de broma Con un proyecto que hicimos hacer Pablo y yo Que se truncó Por unas razones Entonces Después me vuelve a contactar Y me dice Mirá Un muchacho amigo Que se yo El Edu Que Quiere hacer algo Y buscamos baterista y bajo O sea, batería y bajo Bueno, digo, batería Y abajo Levanté El teléfono Le llamé a Luis No quedaba otra Y me tuvieron que llamar Tenés que Tenés que ser bajista Le dije No, como Sí, sí Le dije Dale, dale Le eché los huevos Y así fue ¿Es sí o sí? Bueno, dale Tengo el sí fácil Sí, sí Así que así comenzó Nos juntamos en el centro De charlar un poquito Y bueno Amagamamos un poco Los pensamientos Y ya está Está muy bueno Lo que están haciendo El medio es raro ¿Qué estilo vendría a ser este? Más o menos Dentro del alternativo No tiene un estilo O sea, formato rock Básicamente alternativo Alternativo, sí Y sin ningún otro condimento Algunos tintes luceros Sí Bueno, es que todos Venimos medio De distintos palos también Hay blues Hay rock Hay rock Con Luis Con el que más me conozco Porque tocábamos antes también Y entonces Hicimos una fusión de todo Ahora acá Es lo bueno Es interesante Sí ¿Y logramos un sonido? Yo calculo que tal vez Más adelante Un sonido propio Probablemente No, si ya tiene un sonido Más o menos propio Se siente bien amalgada Y se siente como Tiene un sonido propio Hay ganas Y hay búsqueda Que es lo importante Hay incentivo Y cada uno Vuelvo a repetir Desde palos distintos Hace su aporte Y sale esta cosa Que le vamos dando Forma Sí, de poquito Le vamos dando Un poquito de forma Y con ganas Muchas ganas Y hay algo Para mí fundamental Que es Mucha autenticidad Viste Lo que somos O sea Cuatro manos de barrio Dándole Cada uno con sus tintes Y lo que aprendió Y su oficio Pero ante todo Muy muy de barrio Nada de estrellatos Ni cosas raras Más que vos Que has vivido En otros lados Y contás Sí, sí Del norte Sí, tuve la posibilidad De irme a Estados Unidos Y allá, bueno Me sorprendió todo Por empezar Porque lo primero que vi Es que el gringo No es ese high class Como lamentablemente Tenemos acá En Mendoza Hay muchos Entonces Es una lástima ¿No? Y de ahí aprendí Muchísimo En batería Inclusive El ritmo amplio No se había tocado Bien Y bueno Entonces Me traje eso De verdad Que es ínfimo Pero Hace una gran diferencia Y bueno Me encanta tocar Honestamente Se los digo acá No hace falta Que me lo filmen Ni nada Pero Con tres tipos Piola ¿Me entendés? Nada de gilada Estupideces Los charlamos Lo que sea Y está bueno Y sí Aparte Pedazos músicos Te encargaste Sí Si 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 No 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 Todo con respeto De verdad Eso es lo que más me gusta Si insultas Pero después Dicen Te quiero No No Mucho respeto Ante todo Y eso creo que marca una buena diferencia Son parecidos a un ensayo a cierta banda Porque no sé por quién habla No sé No vamos al tema Estamos hablando de otra banda Ahora No es el tema No es el tema El respeto Es porque Es una persona mayor Es verdad No tengo nada que decir 51 Y contar No le podemos dar aceituna No soy alérgico Soy alérgico posta Ya sabemos cuando queremos cambiar de baterista Una aceitunita Sí Ajá Teneres cabeche Me preparan Y soy boleta Lo tengo seguro Bueno chicos Digan Algunas redes sociales Algo Redes sociales Tenemos en Facebook De Cuyán Horses Como se escribe en inglés Y en Instagram no hay ¿Y qué significa Cuyán Horses? Porque la gente no sabe Exactamente De Cuyán Horses Básicamente Mezclado un poquito Castellano Un poco de inglés Más o menos Significa Caballos del desierto Caballos Y también hicimos un sorteo Había varios nombres Sí Hubo Sí No hubo un cribano Pero estuvo el papá de Luis Ahí con el sorteo Porque estaban Los dos nombres Habíamos ganado Todos los papeles Salimos ganando Ajá No fue bueno Porque estábamos Entre dos nombres Cuyán Horses Y el otro era ¿Sabes uno? Tribal Tribal Ward Tribal Ward Y estaban buenos los dos nombres Pero bueno Por sorteo El otro era un poco más serio Y vestir un poquito más gracioso Sí Y nos pinta mucho El gracioso Además vamos a salir vestidos Payaso Para llamar la atención Ah no estás separado No, no Sí, no El vasito El otro crosti El payaso Rapacitos Sí ¿Tienen algo grabado? ¿Algunas redes sociales? Tenemos dos temitas grabados En redes sociales ¿Cómo lo encuentra la gente? En Facebook Tenemos como The Cuyán Horses En mi personal también Mi Facebook personal También está como Eduardo Novak Ahí está No sé si ellos Han subido también Sí Y hay varios videos Creo que él ha subido videos Por ahí Por el nombre de Andel En YouTube también Víctor ha subido en YouTube Sí Se venían los videos De los pocos toques Que hemos tenido Que fue el primero Que coincidió con el cumpleaños Que hay al señor Claro, claro Que fue el 29 de mayo Y fue un lindo lindo toque Aparte Conocimos mucha gente Que se yo Y después ya el segundo Que fue Por ahí cerca De la Lameda Yo me encargo siempre De subir los videos Que mi mujer Los filma Así que Pah Van todos Los videos Que se consiguen Se suben igual Están presentables Obviamente Son pocos Por supuesto Pero bueno Ahora tienen uno Ahora va a tener uno Gracias Gracias acá al señor Que nos dio el espacio Sí señora Capanga Gracias Me dio el espacio Y por el aguante A ustedes por venir Gracias en serio Por este espacio De verdad Muchas gracias No, yo tampoco Pero no te voy a saludar Así que bueno Muchas gracias loco Muchas gracias por venir Mansa banda loco Sigan Tocan Cánse de tocar Ya vamos a tocar Tienen que seguir saliendo canciones Así que Sí, sí Se ve que imaginación Ahí acá Así que Bueno Sí, sí Hay un par de temitas Ya que Digamos Hechos ¿No? Y hay uno En el que hemos escrito Los dos Con el Edu Que está bueno Porque son dos estilos Bastante distintos Y está bueno fusionarlo Y se van a ir logrando cosas Sí, de hecho Se fusionó bien Bien El tema Que hicimos recién Que se llama Juro morir Ajá El Edu Ya había escrito algo Y bueno Me puse Contamos Ah, qué bueno Esa de composición Claro Sí O sea Pablo fue la primera vez El trajo A la parte del riff El Pablo Si Y bueno Está bueno Empezamos a hacer Algo de ruido Después le incluimos letras Y las letras ¿Qué contenido tienen? Y este específicamente Habla sobre Malvinas Sí Este tema Que se llama Juro morir Habla de Malvinas Y está interesante La letra Después Se la vamos a hacer Escuchar Para que Para que Disfruten también Sí Y las otras letras Más o menos Las otras Hay una Que habla sobre Bueno Recién cantamos Miedos Y creyendo Bueno creyendo Siempre habla De la superación personal De siempre Y para adelante Algo típico Pero Positivo 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 Yo creo que son historias O hacemos un poco De catarsis Al menos yo Cuando escribo De cosas vividas De cosas De cosas De cada uno Reales Lo que vivió Ese momento Y lo plasmamos En el papel Lo escribimos Y le ponemos música Yo creo que En realidad Hasta ellos Creo que tienen Cosas Y bueno O sea Muy de a poco O lentamente Vamos a ir aportando Y vamos a ir generando Lo bueno Como te dije Al principio Hay mucha honestidad Hay mucho respeto Y muchas ganas De hacer Y lo optimizipales Así que bueno Y de paso también Nos vamos conociendo Cada uno Tenemos seis meses Nada más Claro Claro O sea Están reafilizados Están reafilados Están reafilados Están reafilados Para seis meses Están reafiladísimos Ayudo Lo que cada uno Trae Digamos Su pequeño oficio Entonces Si vienen tocando Todo Hace raro Son poquitos Son poquitos Ensayos Por semana Porque ensayamos La mayoría De las veces Una vez por semana Si Si Mandaría un ensayito más Sería meter uno En el medio Y con eso Avanzaríamos Si pero Jorge Nos saca acá Tranquil Ya en seis meses Están sonando bien O sea Van 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 Yo creo que acabamos encaminados Por el poco tiempo Como vos decías Si Van Van Esperamos Que madure el grupo Porque todavía no madura Este grupo O esta banda O como quieran nombrarlo Y cuando madure Que lo vamos a ir notando Las cosas van a ir saliendo Pero tiene una manzana podrida Que no sé si lo va a hacer Si Pero lo queremos mucho Ya maduro Ya maduro Ya está demasiado Madura Nos pica Nos pica Pero si lo queremos Nada Nos trajo el riff No lo podemos Gran tipo Gran tipo De verdad Los tres son gran tipo Gran tipo De verdad En serio Yo conozco a uno Y si Doy palabras Buena gente Como te digo honestidad Nada Ningún estrellato Al que se quiera Piantar Lo sacamos cagando Y listo hermano Los cuatro iguales Chao Adelante Y siempre O sea El mínimo Que traiga un detalle Se prueba Porque para eso Son los ensayos Se lo digo a todos Para eso Son los ensayos O sea No es que Ah traje No eso no me gusta Tal cual No hay que recasar Exacto Porque ahí se generan cosas Tremendas Cada uno Viene con una idea Y está ilusionado Y después Viene la otra persona Y los cambian Y se muta Y viene hermoso Claro A mi Todo eso Todo eso Lo tomo Porque para eso Son los ensayos Y si algo De repente No gustó O no quedó Bueno Busquemos la vuelta Si estamos ahí Se transforma Se va cambiando Hasta que quede Totalmente Bueno chicos Muchísimas gracias Por venir Gracias a vos Gracias por estar Y gracias por lo aguante Gracias Sigan tocando Te voy a ver en otra ocasión Seguramente Unos días Esta fue Llamada a Ander Por Giramundo TV Gracias a Guillermina A Jan Y al Pablito Andraez Salas Por la segunda Que sea rock siempre Nos vemos Nos vemos Gracias 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 ¡Gracias!